Buenas noches chicas y chingas bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal mi nombre es el chiquitín que está ahí es nuestro hijo Cristófer y mi esposo hola Jonathan ven amor que sientes acá que vamos a grabar ven corazón ven para acá ven amor ven amor ven hacia aquí ven amor ven ay no se están grabando porque tienes que hacerte aquí no más ven ven por acá bueno hoy es 19 de marzo del 2020 como todos saben el mundial nos ha golpeado sí una pandemia el COVID-19 y es algo que nos tiene en alarma a todos los países y bueno nosotros desde Colombia no estamos todavía en en cuarentena total pero sí estamos en un estado de toque de queda por eso se nos ocurrió hacer este vídeo que son cinco cosas sí mi amor cinco cosas que podemos hacer en nuestra casa mientras estamos cuidándonos y bueno la primera de ellas es hacerle un corte de cabello a tu esposo o a tu esposa ¿estás listo por favor? sí estoy listo bueno chicas antes de realizar el corte quiero enseñarles cómo está el cabello de mi esposito y bueno vamos a dar inicio a nuestra primera idea de distracción la verdad sí no 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 Gracias por ver el video. 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 Los invitamos a que nos sigan viendo. Mañana subiremos un video más con el resto de cosas que podemos hacer estando en cuarentena. Recuerden, es nuestro deber quedarnos en casa y cuidarnos. Chao, chao. Adiós. 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 Adiós.